Los amigos de Tulum de verdad lo están haciendo muy bien, se están preocupando por el medio ambiente, eso es lo más importante, de verdad muchísimas felicidades. Y sobre todo que están preocupados por el medio ambiente, cosa que hoy en día nos hace mucha falta. La verdad es increíble, tienen unos proyectos de lujo realmente. Tiene de todo, un proyecto que todo mundo debería venir a conocer e invertir en él. Buenísima, la verdad es que los amigos siempre innovando, siempre a la vanguardia de tecnologías ecosustentables y nos deja con mucha energía. Pues la forma sustentable como cuida la naturaleza y parte de Tulum, eso es realmente lo que vale la pena de Tulum. Excelente, una calidad excelente, cuidan mucho los detalles de ecología, de M&E impresiona el manejo de las aguas, el tratamiento de aguas y el aprovechamiento de las energías solar y el aire.